Muy buenas y bienvenidos a Dreamcoaster. Situado en la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia, hoy visitamos el Oceanographic de Valencia. El Oceanographic de Valencia es el mayor acuario de toda Europa. En él nos encontramos con tanques de una mayor extensión de la que nos solemos encontrar en otros acuarios. Además, en cada uno de ellos se reproducen fielmente los ecosistemas que representan. Entramos por uno de los edificios más icónicos del Oceanographic. En su interior encontramos unas escaleras mecánicas con las que bajamos al hall principal. En él podemos ver varios tanques cilíndricos en los que hay varias especies de medusas. En el primer tanque vimos a las medusas Lichoicia. Avanzamos hasta dos tanques en los que habitan las medusas Luna, o también llamadas medusas comunes. En una de las paredes del hall podemos ver a las ortigas del Pacífico, que es una de las especies más bonitas de todo el acuario. En uno de los puntos del hall, el Oceanographic nos explica cómo funcionan los sistemas de filtración de los acuarios. Y en el centro del hall encontramos un tanque, con rayas, tortugas, varios tipos de peces y hasta tiburones martillo. Y al lado podemos ver huevos de tiburón. Desde el hall principal, tenemos la opción de ir a varias de las diferentes áreas. En primer lugar fuimos a la zona del Mediterráneo. En esta zona haremos un recorrido por el mar Mediterráneo y según avancemos por los diferentes tanques iremos ganando profundidad para conocer los diferentes ecosistemas. Comenzando por las zonas costeras, pasando por las áreas portuarias, el infralitoral y la rompiente y acabando en las zonas más profundas del mar Mediterráneo. En primer lugar encontramos un acuario cilíndrico, el cual recrea las zonas costeras, encontrándonos en él a los pepinos de mar, a los erizos de mar y a los tordos, además de a las posidonias, que son unas plantas acuáticas endémicas del mar Mediterráneo. Llegamos a cinco acuarios en los que en cada uno de ellos podemos ver diferentes especies de medusas. En el primero se encuentra la medusa huevo frito, que es llamada así por su forma y colores. En el segundo vimos a las pequeñas medusas leucarteadas. Avanzamos hasta las medusas de puntos blancos. En el siguiente acuario habitan las medusas aguamala. Y por último llegamos a las medusas luna o medusas comunes, que ya habíamos encontrado en el hall principal. Continuamos hasta el puerto. En él nos encontramos con los rodaballos, los buey de mar, los lenguados, las lisas doradas, los herreras, los pintarrojas, las bogas y los espetón. Seguimos ganando profundidad, llegando al infralitoral. En este ecosistema habitan la némora de mar común, los peces Freddy, las Julia, los peces peto, los merlo, los castañuela y los tordos verdes. En la zona de los corales vivos pudimos ver como el equipo del acuario estaba limpiando la instalación. También pudimos ver como rompía una ola. Avanzamos hasta las sepias, las cuales se camuflan con el entorno. Déjanos en los comentarios si las has visto. Y por último, llegamos al acuario donde habitan las especies que viven en las profundidades del Mediterráneo. En él se encontraban los salmonetes de roca, los salmonetes real, las chicharras, las pastinacas jaspeadas, las chulas, las caracolas, las langostas comunes y el cerdo marino. Volvemos al hall principal y a través de él vamos al ecosistema de templados y tropicales. Nada más entrar, llegamos a un tanque donde estaban las medusas invertidas. Nos encontramos con dos tanques cilíndricos con fauna tropical, pudiendo ver en ellos una gran cantidad de peces y anémonas. Además, en el segundo de los dos habitaban los famosos peces payaso. En esta sala hay tres acuarios, dos de ellos se extienden por toda la extensión de las paredes laterales y el tercero está situado en la pared del fondo. En el que encontramos en la pared lateral derecha habitan gran variedad de especies, como el pez lija de lunares, los catalinetas, los cirujanos de cola azul, los sargento mayor, los obispos estrellados, los cofres sapos, las viejas coloradas, los roncadores geniguanos y las rayas latinoamericanas. En el acuario del fondo nos encontramos con las especies que viven en los corales del Indo-Pacífico. Y en el segundo tanque que se extiende por la pared lateral encontramos a la morena panal, el aviudo oriental, el pez ángel semicircular, el tamboril negro, la ballesta payaso, el cirujano convicto, el pez mariposa de collar, el pez mariposa de aleta ribeteada y el pez cirujano listado. Nos adentramos en un túnel con diferentes secciones, en el haremos un viaje desde las islas canarias hasta el caribe. Y según vayamos pasando por las diferentes secciones del tanque iremos avanzando en nuestro viaje. En el iremos viendo a las diferentes especies de cada zona. Al final del túnel, aparecemos en la sala de las medusas. En primer lugar, vimos un criadero de medusas. Avanzamos hasta la ortiga de mar del Atlántico. Continuamos hasta la medusa mosaico. Enfrente, encontramos a la medusa comestible. En la siguiente instalación, vimos a la gran medusa huevo frito. En este punto del acuario, es en el que se concentran más cantidad de tanques de medusas, pero por todo el recinto, nos encontramos con diferentes especies, lo que hace que el Oceanographic de Valencia, cuente con una de las mejores colecciones de medusas. Al salir de la sala de medusas, llegamos a una ventana, que podemos ver a las focas y a las tortugas. Nos adentramos a misterios del mar. Avanzamos hasta tres especies muy curiosas, el peixe fuya, el rani sapo y la morena cinta. En el siguiente tanque, habitan el pez mandarín, el pez navaja y el cangrejo cacerola, que los cangrejos cacerolas son considerados fósiles vivientes. Llegamos a los caballitos de mar. En el gran lago de Oceanographic, en el cual el agua dulce está en pleno proceso de naturalización, podemos encontrar gran variedad de aves acuáticas, entre ellas, los flamencos y los pelícanos. En la instalación de las islas, vimos a los leones marinos. Su instalación reproduce la costa sur de Sudamérica. Llegamos al cine 4D más grande de España. Está situado en el Auditorio del Mar Rojo. Esta actividad tiene un costo adicional de 3 euros. En nuestra visita, había dos películas entre las que elegir. 20.000 leguas de viaje submarino y Tiburón Experiencia 4D. Escogimos sumergirnos junto al Capitán Nemo. En él, pudimos ver una adaptación de la famosa novela de Julio Verne. En este cine 4D, experimentaremos efectos de butaca, vibraciones, ráfagas de aire, pulverizadores de agua, olores, iluminación y hasta nieve. Continuamos hasta el delfinario. Es el delfinario más grande de toda Europa. Se compone de una piscina principal y cuatro piscinas auxiliares, destinadas a diferentes fines, entre ellos entrenamiento, reproducción y cuidados médicos. En él, podemos ver una exhibición educativa de los delfines mulares, que habitan en todos los mares y océanos, menos en los polares. Dependiendo de la zona geográfica en la que habiten, varían en tamaño, forma y color. Llegó la hora de comer, y escogimos la hamburguesería delfinario, que está situada justo a la salida del mismo. Cogimos menús que costaban de hamburguesa, patatas y bebida. Una cosa que nos gustó mucho, es que a diferencia de otros parques donde las cajas son de marcas genéricas, aquí todas eran especiales del Oceanographic. En cuanto a la comida, cuenta con una calidad y precio, similar a la que nos solemos encontrar en este tipo de recintos de ocio. Entramos en un enorme club de 12 metros de altura, para adentrarnos en el Ártico. En él habitan las belugas. Entramos por su parte superior, desde la cual podemos ver desde arriba a estos fantásticos animales. Continuamos hasta la planta baja, en la cual vemos a las belugas desde una vista submarina. Las belugas son cetáceos, y se caracterizan por su color blanco, que les ayuda a camuflarse entre el hielo. En el año 2016, nació Kilu, que fue la primera cría de beluga nacida en Europa. Desde la planta baja del Ártico, a través de un pasillo, viajamos al Antártico. En él, podemos ver una instalación en la que habitan los pingüinos Juanito, que son fácilmente reconocibles por la mancha blanca que tienen en la parte de detrás de sus ojos. Llegamos al cocodrilario, que consta de 450 metros cuadrados, en los que se encuentran los falsos gavial africanos. Nos sumergimos en los océanos. Esta instalación se compone de dos torres submarinas, unidas entre sí por un túnel de 35 metros de largo. En este hábitat se combinan los océanos Atlántico y Pacífico. Y en él, encontramos más de 10 especies de tiburones, pudiendo ver al tiburón angelote, al tiburón cebra, al tiburón portjackson, al tiburón de puntas blancas, al tiburón de puntas negras, al tiburón gris, al tiburón muslona, al tiburón nodriza, al tiburón raya y a los tiburones toro. Los tiburones son peces cartilaginosos, es decir, que su endoesqueleto no está formado por huesos, sino por cartílagos, pero sí encontramos en ellos estructuras mineralizadas, como son los dientes. Pero además de los tiburones, en este tanque también habitan gran cantidad de peces, entre los que destacan los peces guitarra y sierra. Este tanque es uno de los más grandes que podemos encontrar en toda Europa. En el hábitat de las focas, nos encontramos con la foca común. Son animales que suelen vivir en playas, bahías y estuarios. Llegamos al aviario, en el que nos encontramos con una esfera de más de 26 metros de altura. Dentro están representados dos de los humedales más característicos del planeta, el manglar americano y el marjal mediterráneo. En su interior, pudimos ver tres especies de galápagos. Galápagos leprosos, galápagos europeos y galápagos de Florida. En los tanques que había, habitaban los gallipatos. Y por supuesto, al ser la zona de los humedales un aviario, nos encontramos con varias especies de aves. El camalón, la espátula blanca, la espátula rosada, la gallineta, la garceta común, la garcilla verdosa, los ibis escarlata y el martinete común. Situado en la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia, en el Oceanographic, podemos transportarnos a los diferentes mares y océanos del mundo. Con instalaciones con una mayor extensión que la que solemos ver en otros acuarios, y pudiendo disfrutar de fantásticas especies. Y bien, cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha gustado del Oceanographic de Valencia? Déjanoslo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete. Déjanoslo en los comentarios. ¡Es más, es mucho más! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias.